Cuento Asamblea en la Carpintería Cuentan que una vez en la carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía aficiones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el cerrucho y dijo, Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Reflexionemos. Así pasa en la carpintería de nuestras vidas. Cada uno de nosotros bien puede estar representado por estas herramientas. Todas las personas tenemos fortalezas y debilidades, virtudes y defectos. Nadie es perfecto. Lo bueno es ser conscientes de lo que somos y tenemos para potenciar nuestro lado bueno y trabajar por mejorar o quitar nuestras fragilidades, aquello que nos ayuda o aporta para la construcción. El carpintero de este cuento es Dios. Nos conoce muy bien y sabe para qué sirve cada herramienta. Las usa y se goza en el resultado del trabajo que realiza con nuestra ayuda. Demos gracias a Dios por hacernos tan perfectos, por mirarnos siempre desde nuestras fortalezas y virtudes y hagamos lo mismo con los demás.